ese 20 gramos es de 1100 pesos el costo es lo más barato cierto el más barato hay una opción un poquito más económica que son huevitos de 5 gramos que vienen en un paquetito de 10 pero en relación precio a medida que aumentan los gramos es generalmente el mismo precio que se va abriendo para todo y en un huevo de 330 gramos generalmente para comprar 5 o 6 como decir a veces complicado ese tiene 5 kilos 700 el más grande y hay otro un poquito más grande creo casi 6 kilos y es aproximadamente son 270 mil pesos vienen bien las ventas generalmente la semana previa pascua son todas ventas a nivel empresarial es muchas empresas nos piden presupuesto para ello regalarle a su personal nosotros tenemos una ventana de tiempo ya esta semana prácticamente hacemos todas las entregas a las empresas y el tamaño que más se llevan siempre es el de 90 gramos este sale 5000 pesos y la verdad que este es un huevo donde por ejemplo una familia 45 llevan para cada uno el año pasado tiene que gastado 2000 pesos y la verdad con el chocolate pasa un tema complejo más allá de la situación actual del país hay una situación que por el cambio climático ha aumentado mucho el cacao a nivel mundial este bueno hay que adaptarse a esos precios y después de verlo la situación actual que nos pasa a nosotros en el país por eso se ha notado tanto digamos el incremento